No me dejes con las ganas No me dejes con las ganas No me dejes con las ganas No te quiero ni en vosqueras Duro chupaje, duro chupaje Más libre como el aire Suerte invencable No tomes cuenta cuando tu temor A veces esos movimientos así siempre me entetiene Sabes manipularme, pongo en tu cadera No sé por qué me pones lista de espera ¿Qué? Pregúntame, cuando quieras Yo te juro que siempre es fácil Lucha tuya, nada de inglés Lucha tuya, nada de inglés Digo ves, no se sabe Digo que no hay otro que decir No sé por qué me pones listas Por lo que me pones listas Duro, duro chupaje, duro, duro chupaje Siempre es a tu manera Si te quiero que no quede Duro, duro chupaje, duro, duro chupaje Más libre como el aire No soy de ti Nadie, nadie Nadie Con el cuerpo negro Pregúntame, duro, duro chupaje Siempre ya tu manera Yo te quiero que no quieras Tú no chantaré Tú no chantaré Más libre como el aire Yo soy de ti, ven, ven, ven Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Ha, ha, ha I'm in the chain Nadie, eh, eh, eh